Hola como estas, mucho gusto, mi nombre es Rafael Torres, yo soy uno de los instructores en el BMW Performance Center en Sur Catalina y estamos ahora en Texas en el circuit de las Américas aquí en Austin probando el nuevo M6 Grand Coupe BMW 2014 un auto fabuloso, 560 caballos de fuerza y este estamos ahora en la versión automática con el doble embrague biturbo o sea un auto súper rápido para esta pista no señor bastante potencial y Rafael entonces bueno si nos puedes ir indicando un poco del auto un poco de la pista y digamos cómo sería la manera ideal de hacer una vuelta aquí en el circuito de las Américas aquí en Austin Texas donde se corrió ya una vez en el gran premio de fórmula 1 y regresa otra vez en noviembre así que vamos empezamos saliendo aquí de pico bueno nosotros ahorita estamos saliendo de pits esta es una pista bastante rápida en algunas ficciones y bastante he escuchado de esta pista que aunque es muy ancha hay una línea ideal para correrla y eso es lo que hace muy técnica esta pista correcto la línea más más rápida es la línea de carreras de competición desafortunadamente estamos en llantas de calle no podemos manejar esa línea a pesar de que el carro nos da demasiado demasiado poder a las llantas tenemos que manejarlo muy 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 preventivamente no podemos usar todo el potencial del motor únicamente en las rectas y a pesar a pesar de que tenemos tanto potencial en las curvas tenemos que disminuir un poquito la velocidad basado en la en las llantas de calle que tenemos ahorita que son las llantas que vienen con el carro de fábrica ahora estaba aquí en el área de las heces aquí la primera curva tiene una elevación como de 120 pies y luego una curva ciega digamos se llama así a la izquierda donde no ves en descenso no? correcto hay bastantes curvas ciegas en esta pista y yo les puedo indicar unas cuantas ahorita estamos saliendo de la curva 6 entrando a la curva número 7 esta es una curva donde podemos usar un poquito los estados de la pista esta curva aquí viene la número 8 de nuevo estamos subiendo una colina estamos incrementando elevación vamos a entrar a la curva número 9 en este momento es cuando la pista se empieza a abrir un poquito más podemos acelerar un poquito más a fondo de verdad llegar a experimentar lo que es el nuevo MCX Grand Coupe esta es la curva número 10 bastante rápida y se las voy a mostrar cuando podamos manejar este carro un poquito a una alta velocidad cuando no haya tanto tráfico cuando la gente que no tiene mucha experiencia en pista sale a una pista como esta o como cualquier otra cual es la principal recomendación que tu darías como un piloto profesional número uno ser precavido primero un casco un instructor o probablemente contactar algún grupo como nosotros en el B&W Performance Center que no podemos ayudarte a desarrollar las capacidades para manejar para manejar un carro a alta velocidad un carro en precisión al punto donde puedes manejarlo al límite en este caso el M6 es un carro que es un poquito complicado manejarlo al límite si apagan todos los sistemas de ayuda de la BMW los controles electrónicos entonces mi primera observación sería dejen todos los controles electrónicos prendidos las computadoras piensan mucho más rápido que nosotros eso incluye la transmisión hay gente que lo quiere manejar manual pero en realidad esta transmisión de 7 cambios con el doble embrague es como dije mucho más rápido que nosotros verdaderamente esta transmisión puede hacer los cambios más rápido que yo en la transmisión manual no hay necesidad para mí es algo si tu piensas en una manera más abierta es algo menos que yo tengo que hacer como conductor me puedo concentrar en manejar el carro y dirigir el carro donde lo necesito tomar las curvas más rápidas poner a manejar mi cerebro en otras cosas que bajar y subir cambios esta es una de las partes más técnicas de la pista donde estamos entrando si ustedes tienen acceso a las cámaras que están afuera del vehículo se pueden dar cuenta de que es una serie consecutiva de curvas de izquierda a derecha a derecha a izquierda si este es el área del anfiteatro donde está la torre famosa de aquí en el circuito de las américas si al frente si tu puedes ver esta la torre exacto y aquí entonces ya salimos de esa serie de curvas y ahora entramos a una gran curva derecha que en realidad continuar es la curva me parece 16, 17 y 18 correcto, esta curva de la manera que se debe tomar siempre a la derecha dejar que el carro se vaya a la izquierda luego que uno viene a la izquierda trae el carro y lo coloca en la mitad de la pista va a salir un poquito, lo trae hacia la derecha y de nuevo a fondo completamente sale el carro hacia la izquierda lo volvemos a traer, lo vamos a volver a traer hacia la derecha esta es una de las curvas que es bastante ciega porque a la izquierda tu no puedes ver hasta que llegas a la punta más cerrada de la curva esta fue la 19 y ahora la 20 antes de la recta final correcto, esta sería la última he escuchado un término cuando se habla de manejar de competencias de usar la mayor cantidad de pavimento posible sobre todo en las curvas para no forzar el auto correcto, lo primero que uno debe hacer es tratar de tomar la curva en el arco más abierto que uno pueda extender la curva en un arco entre menos sea la curva ¿cómo se dice? cerrada cerrada, va a ser mucho, mucho mejor claro vas a poder usar más la tracción de las llantas vas a poder usar más los frenos y mantener una velocidad más alta durante la curva y otra cosa que hay que hacer es frenar antes de la curva nunca en la curva ¿no? correcto, correcto algunos profesionales frenan durante la curva pero les recomiendo de que aunque ustedes tengan más de dos años manejando en una pista nunca se atrevan a frenar en una curva hasta que no hayan experimentado con esas técnicas de competición siempre frenen antes de la curva en una línea recta con la dirección apuntando el carro derecho frenan, sueltan los frenos y van a usar toda la tracción que ustedes liberaron soltando los frenos para tomar y girar la curva una de las cuestiones que a veces la gente se confunde cuando sale a manejar una pista cree que más rápido es mejor pero en realidad es más consistente el manejo ¿no? menos frenada brusca, menos derrapes porque ahí es donde se pierden las carreras ¿no? correcto, correcto entre más tu manejes un carro gentilmente, sutilmente el carro, el producto, el resultado de eso va a ser velocidad tus tiempos van a bajar completamente vas a gastar menos llantas, vas a manejar el carro mucho mejor el carro no va a estar tanto al límite y te va a durar más en una carrera otra vez estamos aquí pasando por la curva número 10 que es en descenso también, una pequeña recta antes de una curva prácticamente en U la curva 11 aquí en el circuito de las Américas de Austin probando el nuevo BMW 2014 M6 Grand Coupe espectacular ¿no? el desfile de BMW acá si señor por supuesto detrás de nosotros tenemos al M5 que usamos en nuestro colegio en Sur Carolina esta es la recta más larga que tiene aproximadamente 3 cuartos de milla y aquí alcanzamos una velocidad aproximada de 120, 130, 140 dependiendo también de la habilidad del piloto correcto afortunadamente tenemos todo el poder que podemos usar aquí y en un momento yo se los voy a demostrar pero todo está dependiendo del piloto en este carro ¿cuánto? este, perdón, este auto viene equipado además del gran motor con unos grandes frenos también correcto que tienen frenos de fibra de cerámica con lo cual hace que las frenadas bruscas sean mucho más precisas también que las frenadas bruscas sean mucho más pero estoy en un momento que para que las frenadas brujcas sean mucho más es el ritmo de la ciudad y de todas las frenadas brujcas sean mucho más y no que puede ser a la luz